Bienvenute a este canal, estamos en un Liverpool en el área de Lego, ¿sí? ¿sí? Así que, véanlo. No, a mí no me grabes, no, no, no. ¿Por qué no? Me cortaron el pelo, me veo horrible. ¿Y luego? No puedo salir a cámara, lo lamento. Hasta dentro de un mes, ya. ¡No inventes! ¡Qué delicado! Recuerdan que compramos Legos, el video de los Legos, bueno, ahora compramos otro Lego, porque nos faltó armar uno y compramos otro de Mario, aquí está. Lo que pasa es que en el video anterior el señor Nova se ofendió porque no lo invitamos a nuestro video de Legos. También. ¡Con cuidado que soy delicadita! Entonces, adivinen qué, le vamos a caer de sorpresa en su casa, para que no diga. ¿Por qué eso hacen los amigos? Lo invitamos a grabar en su casa. Básicamente, así que, bueno, ya lo compramos, ahora vamos a su casa. Ya está, no se espaya. No. Bueno, ya llegamos a casa de Nova, tenemos que subir unos 7 pisos, porque su elevador no pide. Sí, con 7. No manches. Mi viejo enemigo. Escaleras. Bueno, vamos subiendo todavía. ¿Cuánto falta? No sé, ¿cuántos llevamos? Dice piso 2. No, que piso 2, inventé. Según yo ya llevamos, más fin. Dos horas después. ¿Qué pez? Es levántate. Derrotado. Ya llegamos, Luis. ¿Ah, sí? Sí, ya. Bueno, ahora, tocale la puerta, hijo. La cura. Señor Olu, o que me ríe de decir el conserje de los estados. Hola. Hola, ¿a quién buscan? ¿Quién es que quiere? ¿Qué hay? ¿Quién es que quiere? Eh, se encuentra Nova. Nova, a ver, le encargo a este, a ver, te veo. ¿Qué rollo? Hola, buenas tardes, soy Paul McCannick. Mucho gusto. Mucho gusto, con otra mano, me equivoqué. Soy Paul McCannick, mucho gusto. Agárreme el rifle. No, 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 no. ¿Qué pasó? El buen sentido, el buen sentido. Se enojó. Pues lo albureaste, ¿y qué te pasa? Yo estaba hablando. ¿Y yo soy Robin o qué? ¿Dónde está el Ron? Liberan el Ron. ¿Cuál Ron? Ese está en Harry Potter, ¿no? Hola, soy Ron Weasley, pero todos me dicen Ron Whisky. Mucho gusto. Mucho gusto, señor. Soy Ron Whisky. Ah, qué riflote, qué riflote, mucho gusto. No hablo del pedazo, sino de él. ¿A quién buscaban? Buscamos a Nova. A Nova, voy a ver si es a Nova. Sí, sí, sí. Una eternidad más tarde. Soy Alma. ¿Qué pasa? Hola. Hola. ¿Estás bien? Sí. A ver, esperan. Creo que no se dio cuenta. Soy Alma. Porque tengo el pelo muy corto, no me gusta y me da inseguridad. Y agarré una peluca de Nova ¿En serio agarraste eso? Sí, era la única que había Oigan, ¿has visto mi peluca? Yo no sé nada No Bueno Pero bueno, tenemos mucho que hacer hoy Vamos a armar de nuevo nuestra pistita de Mario Personalizada Pero ahora con este kit de aquí Es el que nunca abrimos Oye, pero Nova, no voy a querer jugar No me dices Tengo su paquete Pero Nova se une a la pista Y va a armar a Mario esta vez Sí Así Con ganas, es que suene ¿Qué hiciste? Procedemos a abrir el Mario El nuestro ya está abierto, así que Ya tenemos experiencia Ya le saben Como tal, nosotros ya tenemos como nuestras piecitas Pues así, ¿no? Entonces pues vamos a armar Vamos a... Básicamente es la pista otra vez ¡Es otra vez! ¿Por qué tienes otra peluca? No sé ¿Cuándo te la pusiste? La magia de la edición Bueno, no hay mucha diferencia Hay pilas de atornillador y... Otra vez las pilas, Luis Usted no aprende, ¿verdad? ¿Qué probabilidad hay de que salgas con peluca? No, no Una, dos, tres Dos ¡No! ¿Qué? Vámonos ¡No está funcionando! ¿Cómo que no? Si funciona, ¿qué te hago? Elisa es la mamá que siempre logra las cosas Si lo encuentro, ¿qué te hago? Y lo logra y lo encuentra Te dije que aquí estaba ¿Qué? Nada, tenemos que bajar por ellas Con todo y peluca Yo lo quiero ver a Luis Me da vergüenza No Espérate, ahí va, ahí va, ahí va Ahí está Vamos por las pilas ya 12 segundos después Ya va para abajo ¿Qué te olvidó? La cantera Yo no la traje Yo tampoco Otra vez Ay, no Unos momentos después Ya vamos en camino Tengo miedo Me siento bien raro Estoy pensando bien raro, banda ¿Cómo que estoy disfrutando de momento? ¿Estás disfrutando, verdad? Disfrutas mi humillación Ah, qué va Hola Disculpa, mi cabello se ve real Soy muy maltratado Si reales, disculpa Nada más es peluca Y el de ella Sí, sí, se ve real Me humille Se me quedan viendo Listo, estamos de vuelta O sea, ya podemos continuar por fin Sí Sí, pero como que hace hambre No Ay, sí, yo no he comido en todo el día En serio ¿En serio? Tenemos que volver a bajar Y volver a subir las escaleras Más de que tú recibas la comida con peluca Ah, no, yo ya no vuelvo a bajar así ¿Qué chiste? No, la vergüenza que pasa Eso no es asunto mío Tiene que se me entró con unos McNuggets Y como los pedimos, tenemos que ir a las a cruzar también Por eso Solo que lo pidamos en la aplicación de McDonald's Y ya en lo que llega, jugamos algo Me parece buena idea Algunos centímetros más tarde Ah, pues, pues, hay muchas promociones de McNuggets Hay una de 40 McNuggets porque cumplen 40 años 40 Ajá Wow A ver, tiene dos papas mediales y un refresco ¿Y él les puede escribir con salsa con de Mustard y hot mustard? ¿Quién? La pregunta ofende Va, pues, entonces, pido ese y le esperamos un ratito Oye, pero esta vez tú lo recibes con peluca ¿Qué? De torca 12 segundos después Ah, ya llegó Hola, buenas tardes, muchas gracias ¿Qué es el cambio? Cómprate algo bonito Dios mío, qué belleza Sí, señores, aprovechen porque tienen promos de McNuggets por sus 40 años No, la verdad, sí vale mucho la pena También viene la aplicación de una promoción de 6 McNuggets Dos papas medianas y dos conos de vainilla Ajá, y las pueden pedir con salsa, salsón y mustard y hot mustard Que son exiguitas ¿Qué? La verdad, sí vale la pena Me gustó mucho Nada más por delivery No, tú me les puedes pedir por la aplicación de McDonald's Por delivery Por automago, yendo directamente al restaurante Están muy buenas Algunos centímetros más tarde Mira, ahí se llama a Luigi Cholini Mi cholo Se llama Luis Alfredo Yo digo que armemos primero esto y después esto Porque si no se va a hacer un reguero No, pero necesitamos... Lo que ustedes arman es que yo termino Exactamente Y lo voy a todos felices Ten paciencia La paciencia es virtud Pocos tienen Paciencia Paciencia Ok, esto ya no me acuerdo que era Pero esto era un columpión Entonces hay que empezar a armar Bueno, teóricamente nunca fueron pareja Cierto ¿Ah? Cierto Un accidente, pi ¡Apresar! ¡Apresar! Yo era para que estuvieras haciendo un caminito, hijo A ver, pon esto aquí Después Aquí se dan cuenta porque yo saco mis videos más rápido Y son a jugar Se tarda siglos en sacar una idea Ni siquiera han empezado a armar Oh, pues déjanos ser A ver, comencemos Yo falté a mi graduación para ayer ¡Ay, no! ¡Qué feo, qué feo! ¿En serio? ¡Qué mando! Sí, era ayer mi graduación Pero yo creí que era mañana Y mañana es lo de Barbie Y planeo colarme ¿En serio? ¿Te vas a colar lo de Barbie? O sea, colar estar como afuera No colar de... ¡Ah! Ah, bueno, entonces así, sí ¡Asombroso! Quiero saber qué me pasa Te pregunto ¿Qué me pasa? Lo sabes Porque, claro Este es el mismo tema Con las ideas y puertas Te canso con mi cámara lenta Puede ser un poco tepil El sonido de mi voz ¡Ay! ¡Una mañana de felicidad! Y descubriré que yo... ¿Qué me? Y te pediré que me acompañes A donde en verdad, no sé Podría ser que al final Podría pasar que me hagas hablar ¿No qué? Tienes el don de curar este mal ¡Apúrate, hija! ¡Ay, ya estoy chacando! Perdón, fue sin querer Déjame, voy por él Espérate ¡Ay, ahí voy! ¡Por Dios! Te dijeron que no comieras frijoles con arroz Una hora después ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Guachina, guachina! ¿Lo conoces? No Estoy loco Estoy loco ¡Ahí está! Pues así fue como quedó la pista final Está compuesta por dos niveles ¿Nos explicas el primer nivel, señor Nova? Los dos niveles empiezan de donde mismo Pero aquí tú decides si tomas el nivel 2 o el nivel 1 En el nivel 1 tenemos el colombio Aquí decides si matas a este monstruo O te pones aquí que puedes ganar al cochido Aquí te echas un sumergio Y llegas a derribar al primer boss Donde tienes que ir calculándole para matarlo Después de eso tienes que derribar al baby Bowser Para salvar al Yoshi Rosa y ganar el nivel Pues ya jugaste, compadre Y la queso Ahora, Lisa, nos explicas el segundo nivel, por favor Ok, si decides irte por el segundo nivel Bueno, pues pasas por acá, pasas por acá, pasas por acá Que te da no sé qué sea Y bueno, aquí decides derribar esto O tienes que derribar a este men con los chips Y después puedes estar acá Y después aquí creo que funciona de esta forma Yo creo que tienes que derribar al pececito Moviendo de esta manera los palitos para que vaya girando Exactamente Hasta que se tire el pececito este Ajá, sí, no es tan difícil Yo creo que... ¿Le pones potencia? Chance, sí Después aquí ya decides tú Ir con el Yoshi O por el regalo Y llegas al final ¡Listo! Pues listo, señoras y señores ¿Quién va primero? Pues el que no explicó va a perder Ay, no Entonces esperamos despacio Exactamente Cuate empieza Y ya tiene el temporizador Cuate Cuate empieza ahí Y pum, recibe una moneda Está derribando árboles Mata a ese señor Y continúa Cuate decidió ir en el nivel uno Oh, se enraba lo que encuerada Oh, se encueró Y aquí vamos Cuate Oh, vamos Cuate No está entendiendo el juego Cuate Está desarmando todo Cuate 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 Ya está funcionando Ya está funcionando Dime Cuate 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 No lo ve Después de destruir mitad de pista El cuate No, no, no Perdón Entró pánico Todo estaba muy frágil Lo lamento ¿Qué te pasó? Nada, yo Yo no fui, fue Chabelo Chabelo poseyó la narración Y Lisa empieza Que aún la princesa Peach Ahí va, no arranca, no arranca Ya arrancó, entra en pánico Agarra el primer de esa cosa No sé ni cómo se llama Pero bueno, ah, se cae, se cae Y puede, va por el nivel 2 Nivel 2, tenemos el nivel 2 Lisa va, es en modo Peach Va en el nivel 2 Oh, no lo puede derribar, no Oh, lo logró, lo logró Avanza, va a saludar a su amigo Sí, sí, lo va a saludar, hola, ¿cómo estás? Le dice y se sube en un delfín Lisa va en un delfín y se cae Muere, Lisa Baez, muere Muere en un delfín Luisa Baez muere en un delfín Oh, haciendo trampa Le dicen la tramposa Baez La tramposa Baez La tramposa Baez Esto me huele a desastre Ahora aquí podemos ver a Nova Que va empezando, va con Mario Va pasando con rapidez todos los obstáculos Se mete al columpio No puede, no puede Se le dificulta Empieza a entrar en nervios Tiene tensión Le gira a ver si no se cae Se cayó Ya, 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 ya Sígale, sígale, sígale Decide irse por ese Y luego por ese Y ya se cayó Pero bueno Se avienta al agua Pero se aventó a la arena Y, ah, decidió irse por el nivel 1 No sabe cómo funciona Se fregó el nivel Está intentando Ándale Está intentando tirar al maro Pero ni siquiera lo niveló Ya se paró todo el ego Pero bueno ¡Oh! ¡Oh! ¡No, señores! Eso fue muy épico ¿Qué estás haciendo? ¿Qué fue esa transición, señores? Mira, no puede tirar al bala No puede Lo tira, lo tira Ahora se sube el delfín A ver si puede tirar al pozo ese Se cayó ¿Qué fue eso? Decide hablar con el Yoshi Decide irse por el regalo Yo creo que a estas alturas Ya se le cayó el tiempo Y... ¿Ya ni alcanzó? Sí, sí Pero hoy la cancioncita no sale Se te acabó el tiempo Bueno, bandita, familia Hasta aquí llegó el video de hoy No, 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 no No se puede cerrar el video todavía ¿Por qué? Quítate la peluca No, ¿por qué? ¿Por qué? Oye, ya es todo el video Has estado con peluca ya ¿Qué tiene? Hasta el de la tienda Creyó que era real Sí No, me da inseguridad Hasta aquí nos vemos el video No, 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 no No olviden suscribirse Y darle like al video No, no, no El video no se termina Hasta que te quites la peluca Deja hasta la peluca Suscríbanse Denle like Y nos vemos ¡No! ¿Qué es esa cosa? Me cortaron el cabello Me cortaron el cabello ¡Pelona! ¡Pelona! Yo lo veo igual Hasta aquí llegó el video De ahí, suscríbanse Comenten Denle like Y ya saben lo que sí Así que estén muy pendientes De los próximos videos Y activen la campanita Para que no se los pierdan Cuídense mucho Nos vemos Y hasta pronto No llega la cámara Caminen, hija Por favor ¡No! ¡Está calmo! ¡Está calmo! ¡Está calmo! ¡Está calmo! ¡Calmo!